¿Qué tal amigos? De Enfoca tu ritmo y la historia continúa, pues una entrevista más de esta saga rumbo a nuestra fabulosa carrera de cinco kilómetros, diecisiete de noviembre, la historia continúa, y como ya es costumbre, aquí tenemos unos nuevos panelistas, y aquí Santos nos va a presentar al panel estelar del día de hoy. Hola Santos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí, en el hogar, en la casita de mi estimado José Pech, el famoso Pechoy. Pechoy. A veces nos platicó de hace rato, ¿Por qué Pechoy? Me imagino porque es como esa vez se me pasó a preguntarle al banano, ¿Por qué el banano? Es como la gente, ¿No? Muchas veces los mismos corredores te van. Es como por ejemplo, este Freddy, me dice que el bomba le puso el maromero. Ah, Freddy, pues sí. Y entre corredores, ¿No? Un gusto estar contigo en esta entrevista, pues ahí estamos estamos trabajando, seguimos avanzando en lo que es este nuestra carrera para este diecisiete de noviembre, pues el tiempo no no perdona, ya se está cortando, y este pues yo quiero agradecerle a las personas que siguen sumando, que están creyendo en este proyecto, como nuestro buen amigo, eh, Blue Runners, eh, tenemos a nuestro buen amigo, este, eh, Daniel Osorno, el famoso inquebrantable, que también se está sumando a este evento, eh, la señora Diva Romero, eh, el iniciado Andrés González, que fueron los que organizadores de la carrera de la primera, primera y segunda edición de la lucha contra el cáncer, y quise invitar yo el día de hoy a, a Cristina, ella es la secretaria de nuestro comité, ya hemos trabajado antes en equipo, ya hemos hecho varias carreras, precisamente, estuvimos en estas dos ediciones, y este, pues, ella es parte de este comité, y para mí es un gusto, eh, trabajar con ella, ya tenemos un, varias carretas por ahí que hemos organizado juntos, bueno, más bien, hemos sido parte de lo que es el, nos han invitado, no, hemos sido parte de lo que es la logística, entonces, Cristina. Gracias, Santos, hola amigos, muy buenas tardes, es un gusto tremendo estar aquí con todos ustedes, siendo parte de esta primera edición de La Historia Continúa, que se va a celebrar el domingo 17 de noviembre, todos invitados, y para mí es un honor de verdad ser parte de este comité, gracias, Santos, gracias por la invitación, y sobre todo por cada personalidad que se ha hecho la entrevista, con la parte profesional, súper profesional, del señor Héctor Beristain, también un campeón y, y, y un súper profesional en la materia, entonces aquí estoy, su amiga Cristina Holguín, promotora del deporte, apoyando estas causas y haciendo de este gran evento deportivo algo súper especial, amigos, empezamos con esta entrevista, muchísimas gracias, y es un honor estar en la casa, que nos reciba nuestro gran amigo, Pechoy. Pechoy. Ok, pues, excelente, muchas gracias Santos, gracias Cristi, gracias Pechoy por estar el día de hoy aquí bajo nuestras cámaras, y pues bueno, ya entrados en la entrevista, como le hago la pregunta a todos esos grandes corredores que han pasado por nuestro lente. ¿Cuándo nace Pechoy en el atletismo? ¿Cuáles son los primeros contactos que él, que tú tienes, te voy a hablar de tú, que tú tienes en el atletismo aquí en Cancún? ¿La primera vez que corrí? Pues, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu primer contacto con él? El primer vez que corrí fue por invitación de un amigo, aquí va a ir a agua, y era el subastecedor, preparamos todo el agua, subimos en la camioneta, pero ya llegando a Volkswagen, no estaba en Volkswagen antes, había varios corredores, pero como me conocen, porque jugaba fútbol, me decían que correr, y decían que no, y decían que corre, no, y bomba, y esa bomba ya era bomba, y ¿cuándo le pechó ahí? No, y de repente, pues vamos, y ahí me voy, creo que era hasta convenciones y de vuelta al palacio, y yo pues digo, ah, pues en el puente me subo, y llevo corriendo el puente, y iba como conmigo quinto, pero no venía en la camioneta, y digo, pues en el presidente, y llego al presidente, y no viene en el camioneta, y llora, ah, pero en convenciones me subo, llego en el presidente, y nada, llora, y sigo corriendo, y me alcanza la camioneta con el muchacho que iba a abastecer, arriba de la camioneta, gritando, dale pechó, dale pechó, dale pechó, y ya, y yo veía, yo veía, pues en el tiempo te seguía una patrulla, y yo veía a la patrulla, y ay, llora, y ahora, bueno, así hubo, y quedé cuarto lugar, primero lugar quedó bomba, segundo, Quintín, Cervera, y tercero crioglio, uno de Valladolid, y cuarto quedé, fue la primera vez que me llegué un trofeo a mi solito, porque yo siempre ganaba trofeos, pero con el equipo, el fútbol empezaba para todos, y esa vez, cuando me dieron un trofeo para mí solito, digo, uy, está mejor esto, y fue que empecé el atletismo. Y ya empezaste a evolucionar, ya más, sí, empezaste a entrenar. Pero la verdad, no, casi nunca entrené, y nomás, corría a lo loco, porque yo jugaba fútbol, me estaba más, más educado al fútbol, y cuando había en carrera, pues yo iba, pero no entrenaba, de hecho, pues, nunca tuve un entrenador, y este, pues así, pues empecé a correr, de hecho, este, a mí me gustaba más el fútbol, yo iba a formar parte de pioneros de tercera división en ese tiempo, en el 83, pero el día que me iba a debutar, supuestamente, el fútbol, una persona que se llama Francisco Cervantes, me dijo que yo estaba convocado para ir a Córdoba, Veracruz, y yo nunca había salido de Cancún, y que dije, pues, me voy a correr allá, y dije, fútbol. Se acabó el fútbol, me dediqué a correr, pero con entrenamientos así, lo que se nos ocurría. Lo que iba saliendo, no había un entrenador específico, no había. Estaba el maestro Gonzalo y Pinto, pero ellos estaban dedicados más un poco a la velocidad. A la velocidad, sí. Sí, nosotros entrenamos en Toro Valenzuela, con Bomba, con Frank, con Marco Barrera, y lo entrenábamos, la verdad, lo que se nos ocurría. Que hoy toca tanto, que hoy toca tanto, y así la llegaban, ¿no? Sí, ahí estábamos, de repente nos llevamos a Rancho Viejo, de repente llegamos a Punta San, al Conalev, la vuelta al... Bueno, en ese tiempo era monte, ¿no? La Bonapac era pura monte, y ahí andábamos. Pero, o a veces en Haiti, en escuelas subidas y bajadas, circuito de la Tulum, hasta la Bonapac. O sea, ese le damos vueltas, con llantas, para esternos llantas. Sí, eso hacíamos, o sea, verdad, verdad, no había, no había ni revistas. No, pues no. Ni playeras, ni tenis. Con chinitos corriamos nosotros. Me imagino. Sí. ¿Qué año, más o menos, qué año te acuerdas que ha sido eso? En el 84. 84. 84. 84, hace 40 años. Exacto, hace 40 años. Sí. Todos estábamos empezando igual. Ahorita me recordaste mucho, ahorita que dijiste lo de, lo que él era futbolista, yo también, yo jugaba en los Pumas, también preseleccionado nacional juvenil, y me rescatan de esas garras del fútbol, y voy a una competencia pre-nacional en la secundaria, y me vuelvo corredor. O sea, me recordó mucho ahorita lo que dijo, qué padrísimo, ¿no? Sí. ¿Y qué carrera recuerdas de las que has corrido algo, alguna carrera que te haya creado un impacto, que hayas dicho, wow, esta carrera no la voy a olvidar? No, pues la que la corrí, el primer maratón de Cancún, dije que no la voy a olvidar, porque me fue re mal. Bienvenido al maratón de Cancún. Hasta calentura me dio, ¿eh? Bienvenido. He tenido, creo que 16 años, mal hecho, porque estábamos jóvenes, no debíamos correr esa carrera, pero no sabíamos nada de eso, ¿no? Creo que hice tres horas, 30 o así, 29 o así. Eso que me dejó muy marcado, dije, no, jamás vuelvo con el maratón. No, muy pesado los maratones. La verdad, mi respeto es para el maratón. ¿Y más aquí en Japón? Y aparte, el entrenamiento. Lo bueno es que yo no entrené para el maratón, pero un entrenamiento para el maratón es muy difícil. Mi respeto para los, ahora sí que para los maratones. Yo corrí nomás 5, 10, todo así. Corrí 4 maratones, pero así nomás, ¿no? Sin entrenamiento. Sin entrenamiento. Creo que puedo los corrí, ¿no? Porque si hubiera entrenado, no lo hubiera corrido. No, está muy pesado. Es muy pesado hacer un entrenamiento de maratón. Ajá. Y pues creo que en el 84 ganó un primer lugar nacional en 21 kilómetros. Creo que está por aquí. A ver. En Campeche. Ajá, en Campeche. Ajá. En Campeche. Mira, aquí la bomba. Aquí es. Ota, vamos a ir pasándoles algunas fotos de las que tienen en el álbum, que están muy pequeñitas. No se van a ver ahorita si volteamos el álbum. Pero yo les voy a ir pasando aquí algunas fotos para que vayan viendo la joyita y las cosas tan, tan, tan increíbles, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo corría, pues, en ese tiempo que no había ni fotos. No, pues, es que, pues, todos son de rollo, o sea, en todas cuentas son fotos de más de 30, 40 años que están aquí plasmadas. Sí. Tiene que estar hasta se perdió. Ya no le dice ya que ya no la encuentra. No, ya no la encuentra. Le vamos a ir pasando algunas fotos para que vean. Qué, pero qué padres momentos. Este, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. En un selectivo de cinco kilómetros le ganó la bomba. ¿Él? Sí. Ok. Creo que se llama Pedro Torres. Pedro. Otros vamos a pasar ahí. Sí. Le dan Guadalupe. Recuerdos, ¿verdad? José Guadalupe. Guadalupe. Está chavito, chavito, chavito. Sí. Aquí creo que de. Ah, aquí está, mira. Aquí. Perfecto. El maratonista cancunense José Pech Oil. Triunfó en Campeche. Aquí está, aquí está el recorte. Qué padrísimo, ¿eh? No, pues, bonita. Hice una hora 14.30 en 20 kilómetros. Muy bueno, muy bueno, una 14. Ya, ya abajo. El último kilómetro lo corrí sin zapato. Ah, joder. ¿Se te perdió? No, teníamos el concepto de que si corríamos sin zapato, corríamos más rápido. Ajá. Pero no es cierto, me estaba quemando los pies. Sí, padre. Imagínate, te faltó un zapato y. Sí. Y otra carrera que recuerdes así bonita, que hayas tenido una experiencia gratificante. Mira, lo que pasa es que desafortunadamente yo estuve en la época de los colores muy buenos. Yo lo sé, ¿no? Y yo hacía 33.30, pero no tenía nada que hacer con 31, 32, que hacía Bomba, Fran, Chacón, ¿no? Siempre quedaban sextos, séptimos, y cuando llegaba sureste, quedaba décimos. No, no, no tenía nada que hacer con ese tiempo, ¿no? No, pero estás invitado aquí por lo mismo, porque eres, eres, eres parte de, de, eres un pionero, ajá, y independientemente muchas veces que la gente no, no, no lo malentienda, no por algo, hemos entrevistado a unos corredorosazos que han tenido tiempos increíbles y hemos entrevistado también a personas que no han tenido también tiempos sobresalientes, pero son pioneros y son gente que se dedicó mucho tiempo y que le entré, le entré, le entró con corazón y pues, ¿qué tal es el ejemplo que al día de hoy el señor Pechoy sigue siendo un apasionado y le sigue dando a la bici y yo me lo encuentro y sigue con su equipo y sigue todo? Eso es lo que cuenta, no que algún tiempo hiciste 31 en 10 y sí vale, pero lo que cuenta es eso, que siga la historia, la historia continúa y que haya personas a las cuales vamos a hacer el honor de reconocer por la trayectoria y por eso estás aquí. Sí, yo creo que habré ganado como cuatro o cinco carreras más, más, pero la verdad sí, en ese tiempo yo tenía 15, 16, 17 años, yo era un vaguito, no me cuidaba para correr, yo me dormía a las 12, 1 diario, me levantaba a las 5 de la mañana a vender salbutes, y no, o sea, un atleta no puede hacer eso, ¿verdad? No, pues no. Pero yo chavo, no me interesaba en eso, yo corría, ¿no? Por gusto, ¿no? Porque de ganar, desafortunadamente, pues, esa fue mi vida. Ya me puse, ya puse a entrenar como debe ser, con un buen entrenamiento, con un buen descanso, una buena comida, cuando yo ya hice bicicleta, yo ya tenía 27, 27 años, que yo ya comprendí que cómo era el entrenamiento, pues aparte de estudiar, ¿no? Ahí sí, ya me cuidé como debía ser, pero cuando era corredor, no, era muy vago. Sí, no, 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 no me importaba el cuidarme, no, no, no. Ya cuando era en el 95, empecé a estudiar para entrenador, me di cuenta de la importancia de todo, ¿no? Desde medicamentos, desde los entrenamientos, nutrición, descansos, y ya había dejado de correr a pie. Ya estaba haciendo triatlón. Ya lo hice tres años, y ya luego me dediqué a la bicicleta, que ahí sí, donde me dormía las ocho de la noche. Ahí sí, ocho de la noche, dormidito. Bueno, precisamente donde los que hemos entrevistado, pues, nos han mencionado mucho. Pechoy, 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 él es muy, muy conocido. Y lo que yo recalcaba el otro día, realmente, fíjate, hacías 33, 40 de tiempo. Quedabas fuera. Sí. Es lo que platicábamos el otro día con, 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 con este, ¿cómo se llama? El, 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 Chacom. Ah, Chacom, Armando Chacom. Es lo que platicábamos. Entonces, había competencia. Sí. Ahorita, 33, 40, hoy en la actualidad. Gano, aquí. Te llevas en primer lugar. Sí. Sí, así es. Entonces, eh, eh, antes estaba muy fuerte y todo, que por eso yo me imagino también que habían muchos corredores. Sí. Que me echaban las ganas. Entonces, fue una fortuna y fue un, creo que error, ¿no? Porque me tocó lo más duro. Pero eso te ayuda porque, pues, le metías más ganas, ¿no? Sí. Sí. Eh, ya para terminar, ¿no? Eh, yo, eh, yo he, he observado algo que ha sonado mucho, independientemente que tu, en tu tiempo, ¿no? Empezaste como corredor y todo, luego ya comentaste que te convertiste en entrenador. Triatleta. Triatleta. Ok, triatleta. Pero aparte de eso, yo, yo tengo entendido que eres entrenador. Eh, has, 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 bueno, eh, tenías una persona que creo que últimamente estaba compitiendo muy bien, ¿no? Eh. Ya se lo llevaron. Bueno, ya se lo llevaron. Pero has tenido varios. Sí, sí he tenido varios. Eso es lo que me gustaría. He tenido corredores que, que entrenaba en los 200 metros y 1,500, que era su especialidad, pero cuando había carácteres de cinco kilómetros, como parte de su entrenamiento, lo mandaba a correr, y hacían 15, 30. Sin ser sus perversos, pues, correo 800 y 1,500. Tenía, ah, también entrené a Melicio Juárez. Él hizo 31, 31 minutos en 10 kilómetros. Desgraciadamente, se dejó llevar por sus amigos. Yo lo llevaba, pensaba llevar a mí arriba, porque tenía creo que 18 años en ese tiempo, y le pusieron a correr maratón. ¿Qué haces eso, amigo? Corre maratón, ¿qué correo maratón? Y ahí se correo maratón. Hizo buen tiempo, ¿qué hizo? 2,44, 2,40. Pues, a partir de ahí, es que, es que, esto es como la escuela, ¿no? Si tú vas en primaria, debes pasar a secundaria. Así es. Prepa, universidad. Esto es velocidad, 300 metros, 1,500, 5,000, 3,000, 5,000, 10,000, 21, maratón. No puedes brincar de, por ejemplo, de 3,000 a maratón. Sí puedes, pero no debes hacerlo. Sí, no, no, no se puede. Y todo de acuerdo a la edad. Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, eso lo sabes cuando lo estudias y vas sabiendo lo que va pasando en el organismo de la persona, ¿no? Tenía que, me la decía, bueno, él sí logró hacer, creo que 14, pero, 14, 59, o según dicho, en 5 kilómetros, me la Alonso Gálvez también entrenó un tiempo. Él sí hizo como 14, 30, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo supimos. Sí, él lo iba varias veces a los nacionales en los Juegos Conade. Sí, conmigo igual. Para que vean que el tipo de persona que estamos entrevistando. Y ahorita, el último, el último fue el niño Raciel, Raciel Muñoz, él hacía triatrón, pero en su último chequeado que le hice en dos kilómetros, eso 5, 59. ¿Ah, sí lo conoces, no es niñito? Sí, sí. 5, 59 en dos kilómetros. Y no es corredor, es triatleta. Es triatleta. Si él se hubiera dedicado a solo correr. Dios mío. Los campeones nacionales en su edad, creo que están haciendo como 5, 50. Sí. ¿No? Los 16, 15 años. Es lo que están haciendo abajito, abajito de 16. Yo tengo una pregunta. Sí. Perdóname. ¿Tú crees que al amor no le vamos nosotros? No lo sé. Pero ¿crees tú que algún día esos tiempos regresen aquí en Cancún? Hablando nada más de nuestro municipio en decir. Mira, estamos en un dilema. Eso ni yo te lo puedo responder. Te voy a decir. No sé si faltan buenos corredores o faltamos buenos entrenadores. No lo sé. ¿No? Porque muchos nos quedamos no hay buenos corredores, ok, pero vemos buenos entrenadores. Porque a veces los corredores llega un momento de que nos rebasan. ¿Y ahora? ¿Qué le enseño? Entonces, no sabría decirlo, ¿no? Y eso no es a nivel, aquí es nivel nacional. Todos los buenos corredores, los que competían y ganaban, creo que son entrenadores. Y no ha habido buenos corredores. Entonces, ¿qué falta? No lo sé. Si entrenadores o corredores o falta que haya apoyo. eso no te lo podía contestar. Es un complemento. Es como dice la formula. Es el complemento perfecto que muchos están buscando hoy en el atletismo. Pero bueno, ahorita no vamos a meter en camisa de un cebato. Sí, sería otra plática muy muy profunda. Estamos listos para otra conversación muy interesante. interesante, y pues bueno te agradecemos que que nos hayas dado esas experiencias que seas parte de de este evento que se va a hacer el 17 de noviembre que vamos a estar todos reunidos y va a ser padrísimo tenerlos a todos ahí para tomarles esa foto que les quiero tomar y pues bueno ahorita no me voy a quedar con las ganas verdad que están pasando cosas bonitas aquí en lo que es la carrera y ahorita como ustedes saben es el 17 de noviembre de la carrera y ya teníamos asegurados lo que son las medallas de competidor teníamos asegurado pues la foto de llegada teníamos asegurada una muy buena ruta, pero muchos nos decían, que pasa, que pasa porque no van a dar playeras, bueno entiendan que la inscripción son 150 pesos muy austera pero una super persona que la cual lo tenemos que decir nuestro gran amigo Daniel el inquebrantable levantó la mano y dijo que que faltan playeras pues ahí están las playeras y tenemos la noticia de que ya vamos a tener ¿cuántas playeras santos? 300 playeras ahí está 300 playeras este todavía vamos a ver la mecánica de cómo se va se va a entregar porque si este hay que analizarlo bien para no cometer errores a quienes si pero algo sencillo yo sé ¿no? los 300 tienen su medalla tienen su medalla y que bueno los 500 van a tener su medalla los 500 van a tener medalla pero como nada más van a haber 300 playeras que son parte de de este patrocinio pues ahora sí que a los que se apuren a llegar los primeros 300 a los primeros 300 son los que van a tener sus playeras a ver y pues Cristi algo más que quieras que quieras agregar aquí para la carrera y pero gracias Dani gracias de verdad que estamos bien bien contentos de este de este apoyo para para hacerles y para decirles quién es Daniel Daniel el inquebrantable es un gran atleta que hace unos años llegó aquí a Cancún él recorrió todo México para llegar a Cancún corriendo ajá ahí si pueden entrar al canal de enfoca tu ritmo y ver quién es Daniel el inquebrantable y lo pueden buscar en en YouTube pues imagínense ha recorrido México corriendo y aquí llegó nos hicimos nos hicimos amigos y ahorita pues está con esta con esta causa Cristi ¿algo que quieras apuntar? claro que sí muchísimas gracias a nuestro amigo Daniel Osorno el inquebrantable esperemos amigos y estén al pendiente de la mecánica que se va a manejar y la mejor decisión que se tome en este aspecto de esta bonita sorpresa para que tengan sus playeras y entonces estamos aquí terminando esta entrevista también Santos que va a agregar al final y un agradecimiento enorme especial fue un gusto enorme estar con José Pechoy y me encanta esta esta historia esta entrevista Héctor estuvo padrísimo porque de ser ese ese gran corredor con esos excelentes tiempos y hoy ser un entrenador precisamente con este todos sus alumnos que ha tenido con esos tiempasos que que los lo ha los ha llevado a ellos a que logren esos tiempos precisamente le hice una mini entrevista a Raciel al lado de de Gerardo Navarro entonces Raciel Muñoz con excelentes tiempos Gerardo Navarro excelentes tiempos que somos amigos somos todos estamos en este mundo maravilloso del running amigos sigan pendientes en esto que son las entrevistas de esta gran historia que la historia continúa en honor a todos esos corredores pioneros de Cancún muchísimas gracias estamos aquí a la orden cedo el micrófono bueno pues yo agradecerle a al buen Pechoy yo la verdad veo tus fotos las que me han mandado y todo donde hemos ido chamacones chamacones realmente han pasado muchísimos años y este pues definitivamente tú eres un pionero eres un pionero de la historia continúa que realmente pues ese es el objetivo y te esperamos ese día primero Dios es lo que a todo el mundo le comento ojalá y ahí estén ese día sí voy a ir porque me hace un honor estar ahí con ustedes ver tantos amigos que estuvieron hace años sí me hace un honor estar con ustedes gracias por invitarme y de verdad que esa foto va a estar increíble sí no esa foto yo la estoy planeando hace muchas muchas entrevistas que estoy imaginándome esa foto cómo voy a tomar esa foto qué tomas de video voy a hacer cómo voy a poder entrevistarles sacarles unas palabras a cada uno van a ser muchísimos voy a estar muy camote porque pues yo tengo que decirles que también quiero correr y no sé cómo lo voy a hacer para correr sacar fotos hacer entrevistas no sé cómo lo vamos a lograr y bueno señores muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy nos despedimos recuerden 17 de noviembre carrera la historia continúa les volvemos a recordar 500 lugares nada más ajá 150 pesos incluye la playera incluye la medalla una ruta increíble la compañía de gente maravillosa así que no se queden fuera y la premiación y claro que sí y la premiación y aparte el bono y el bono al tiempo del 15-30 en hombres y 18-30 en mujeres así que nos vemos ese día y listos para la próxima entrevista y que la historia continúe vámonos chau